Bueno, ya quedamos por ahí, creo que el travieso salió de un locutor colombiano, creo que en el canal que dan los partidos siempre empezaba el travieso, travieso Hernández por las cosas buenas que se hacían dentro del terreno de juego, para ustedes que no me conocen soy un jugador ofensivo con buena llegada al área, con ganas de pisar siempre la opción de gol, un jugador de buena técnica, de buena pasada de crear, armar, entonces como te dije anteriormente espero prepararme día a día para estar a la altura del equipo, para aportar lo máximo que pueda para sacar buenos resultados.